Este es el principio, ¿me entiendes?, de poder reunirnos y plantear todas las ideas que tenemos sobre los cambios que queremos, sobre las cosas que podemos hacer juntos para lograr esa Cuba con mayor desarrollo, ¿me entiendes?, que mis estudiantes de las escuelas de arte puedan contar con todos los instrumentos que yo conté cuando era estudiante, o sea, ha sido una jornada fuerte, porque han sido solamente 48 horas, pero como te decía, yo creo que este es el principio, yo creo que lo que debe suceder ahora es empezar a que Cuba vea realmente, empiece a ver los resultados de este tiempo que hemos nosotros pasado juntos, vertiendo todas nuestras ideas, ¿me entiendes?, trayendo todo lo que nosotros pensamos en un momento determinado que puede contribuir y ayudar. Es la primera vez que vengo, pero me sentí feliz, me sentí feliz de poder mostrar al mundo de que eso que dicen que existe división entre los cubanos del extranjero, donde quiera que vivamos y aquí, no existe, no la hay. Aquí estamos, en el Palacio de las Convenciones, se nos trata como cubanos, como familia, sin ninguna restricción para nada, todo lo contrario, para nada, inclusive en todos los planteamientos que se hicieron, la situación que tenemos, por ejemplo, con la demora de los trámites que tenemos nosotros consulares en estos momentos, debido a toda esta situación que está pasando, pues sabemos que hay una demora, sabemos que no debe suceder esa demora. Una cosa es nuestra reunión como tal de 48 horas y otra cosa es lo que entre todos nosotros, nosotros del lado allá y ustedes del lado acá, podemos hacer juntos para poder viabilizar esas cosas y decir, bueno, tenemos este problema, pero ¿cómo lo podemos resolver? No podemos esperar a que nos quiten el bloqueo, no podemos esperar a que nos quiten las más de 250 sanciones, porque eso puede que suceda mañana o puede que desafortunadamente se demore un tiempo, el cual nosotros no queremos, lógicamente. Nosotros, no sé si te puedo hablar por todas las personas que están aquí, pero por mí mismo te digo, yo sí soy creyente ferviente de que sí vivimos hace más de 60 años con un bloqueo brutal, soy creyente ferviente de que inclusive durante la COVID-19, inclusive la administración, o sea, recrudeció mucho más las sanciones. Un ejemplo claro, desafortunadamente tengo que usar esa palabra una vez más, cuando queríamos nosotros, no solo desde los Estados Unidos, sino desde otros lugares del mundo, poder ayudarlos a ustedes, mandarles insumos médicos. Me acuerdo la situación tan grave que se dio, específicamente con la jeringuilla desechable, cuando ya a Cuba, a solo seis meses de la pandemia, había miles y miles de muertos y ya Cuba estaba presentando sus primeros candidatos vacunares, pero no teníamos suficientes jeringuillas como vacunar a nuestros coterráneos. Nosotros particularmente pudimos reunir una X cantidad de millones, pero fue difícil, fue difícil conseguir las licencias, o sea, lo que te quiero concluir es que yo me siento feliz, estoy contento por haber venido siempre, esta que es mi casa, esta que es mi patria, pero lo que quiero es promover también en que las cosas no se queden en el escritorio donde estamos sentados en estos momentos. Ya arrancamos la locomotora, ¿qué podemos hacer para que Cuba, esta Cuba, para que ustedes empiecen a ver los resultados de todos esos planteamientos y que no se queden exactamente en el escritorio? Esa para mí no es mi mayor preocupación, pero es mi mayor deseo. Sin Cuba Nachito no es nadie, no. Y siento mucho que personas por rencor, por odio, o porque a lo mejor tienen sus motivos, no estamos hoy aquí para criticar ni cuestionar a nadie, ¿me entiendes? Pero siento mucho que por lo menos no sientan a lo mejor ese deseo de retornar a sus raíces, de ese café, de ese arroz con frijoles negros, de ese tabaco cubano, de ese mar, de ese malecón. O sea, no estaba en mis planes nunca vivir fuera de Cuba. Cualquiera que me hubiese dicho hace 25 años atrás que Nachito Herrera se iba a erradicar, en cualquier país del extranjero, no tiene que ser los Estados Unidos, le hubiese dicho que estaba soñando. Entonces, Cuba significa todo. Llegar, verlos a ustedes, ver cómo trabajan, ver cómo aún con millones de vicisitudes y de situaciones tratan de mantener la información, el arte, la cultura, todo lo que está pasando. Pero mientras tanto, estamos aquí en pie de lucha porque es mi verdad, porque es mi razón. Y es el momento que nos necesitan, tenemos que estar juntos. Y juntos, ya no más odio. Debemos aprender a perdonar y no cuestionar. Esas son cosas que no nos van a llevar a ningún lugar. Cada cual tiene sus motivos. Respetemos eso y a ver si aún con esas disonancias que tenemos, qué es lo más que podemos resolver en el núcleo. Porque esto, como decía el comandante Fidel Castro y como lo ha dicho nuestro poeta nacional José Martín, esto es del pueblo y para el pueblo. Nosotros estamos luchando por el bienestar del pueblo de Cuba. No hay otra razón que estamos haciendo. O sea, los que creen que lo estamos haciendo por otras razones, discúlpenme, les digo que están totalmente equivocados. Mi dolor significa en que mis estudiantes no tienen instrumentos para estudiar en la escuela. Y hay un gran talento que hay ahí. Que los pintores de San Alejandro, debido a todas las restricciones que tenemos, no tienen las pinturas y los pinceles necesarios para poder crear. ¿Qué hacemos con eso? ¿Vamos a esperar 60 años más? No creo. No va a suceder. Por eso es que yo le hago un llamado a todas las personas, tanto aquí como allá, y concientizarnos en qué podemos hacer nosotros en estos momentos para por lo menos aliviar la situación y seguir contribuyendo en el desarrollo de nuestros talentos. Los necesitamos. Mi gran pregunta sería para el mundo, para todo el mundo, no solo para la administración nuestra en los Estados Unidos, para todo el mundo. ¿Por qué no Cuba? ¿Qué daño ha hecho Cuba? No ha muerto ni un soldado norteamericano. El pueblo de Estados Unidos, yo soy ferviente defensor de eso, porque cada vez que hago cualquiera de mis conciertos siempre le dicen, nosotros amamos a Cuba, ¿cómo podemos ir a Cuba? ¿Por qué no tenemos la libertad de ir a Cuba, así como podemos ir hoy en día a Vietnam o a China? ¿Por qué no lo podemos hacer? Se me hace difícil la respuesta. Pero bueno, gracias a Dios que todavía tenemos alguna pequeña ventana con la licencia de OFAC, etcétera, 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 de poder traer los grupos. Pero ¿por qué no hacerlo libremente? ¿Por qué tú no puedes venir como una turista normal que vas hoy a Singapur o a Austria o a Hawái? ¿Me entiendes? ¿Por qué no venir a esta isla, la cual te ofrece no lo que le sobra, sino lo que tiene? Por eso mismo es que para mí representa mucho estar aquí con ustedes. Ustedes son mi familia. Y el primer principio que nos educan a nosotros cuando empezamos a tener uso de razón, que a la familia no se la abandona nunca. Y por encima de eso, es que tenemos que estar unidos, sobre todo en los momentos más difíciles. El día que ya Cuba haya salido del bloqueo, el día que ya Cuba no tenga más sanciones, el día que nuestros estudiantes puedan ir a estudiar a las becas de los Estados Unidos y viceversa, libremente, que puedan venir, que podamos compartir todos los conocimientos que tenemos, no tanto en la música, sino en la ciencia, en la medicina, en el deporte. Nuestra cubanía. Que nunca la vamos a perder. Eso es lo que nos une. Nos une la cubanía. Nos une la razón que tenemos, la verdad que tenemos, el deseo que tenemos de ya no más odio, ya no más rencor. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.